Pues, a ver, ¿qué acabo de decir? ¿No es el pasado? O sea, ¿qué pueden ofrecer? Pues el pasado. Un pasado de corrupción que ya vivió nuestro país. O sea, en cambio nosotros tenemos a todo el movimiento, a quien hizo el proyecto de nación, intelectuales, pensadores, luchadores, como Armando Gatra, como el propio Ignacio Tayo II, como el propio Hugo López-Gatell, que participó en el proyecto. Muchas, muchas personas que participaron. Ana Francis Moro, que en términos del proyecto de mujeres. Y ahora lo hemos incorporado con muchas otras personalidades, para ser todavía mucho más plural, los foros de opinión, con el grupo de personalidades que presenté el domingo. Hay personas como Julio Verdeguén, un experto de la FAO que trabajó muchísimos años en el tema del desarrollo rural. Y que se va a acompañar de lo que ha hecho el presidente y de nuevos proyectos que nos permitan sacar al campo y principalmente a los campesinos de escasos recursos hacia el desarrollo sustentable y comunitario. Entonces nosotros ofrecemos un proyecto de nación de largo alcance, de largo aliento, en donde quien menos tiene, tiene la posibilidad de tener bienestar. Y esa economía, desde abajo, pues permite el desarrollo del país para todos y para todas. Del otro lado, bueno, ofrecen fraudes electorales, ofrecen mapachería, ofrecen corrupción. Esa es la oferta del pueblo.